Bienvenidas, bienvenidos. Soy Álvaro Rami, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y les deseo un muy buen año académico 2024. Estoy muy contento de poder darles la bienvenida, ya que estamos iniciando la preparación del cincuentenario de nuestra institución que se conmemorará el próximo año 2025. Ustedes serán parte de esa generación cincuentenario que podrá llegar adelante la antorcha de toda la herencia institucional y al mismo tiempo nos ayudará a proyectar la academia hacia el futuro. Quisiera saludarles y desearles que durante este año pongan especial esfuerzo en concurrir a las aulas. La presencia, la presencia temprana en las condiciones que la universidad nos requiere es muy importante para el logro de los aprendizajes. Asistir, ser parte de los patios, parte de las aulas es algo que contribuye al logro de todos los aprendizajes esperados que su carrera requiere. Al mismo tiempo quisiera desearles que cada una de las facultades pueda comenzar a vivir su propio itinerario. Tenemos una facultad de ciencias sociales y educación que van a comenzar a integrar sus saberes interdisciplinarmente de cara a los desafíos de una facultad fortalecida. Quisiera también saludar a las facultades de salud y buen vivir que por primera vez comienza este año siendo plenamente una facultad en nuestra universidad. Y finalmente saludar a la facultad de arte que va a comenzar el 15 de abril su instalación en las nuevas infraestructuras del campus serrano que va a ayudarles a poder planificar el desarrollo de cada una de sus disciplinas artísticas. Les deseo que juntos y juntas podamos construir una comunidad universitaria cada día más integrada en el respeto a los derechos humanos y el crecimiento de nuestra institución. ¡Viva la Academia!